Todos estos maestros tienen algo en común, una sola Torah, un solo Dios y son parte de un solo pueblo. Lo que hace único a nuestro maestro en común, a Rabí Joshua de Nazaret, en este caso, en estos doce dichos, es lo siguiente. Y creo que esto dice mucho de la grandeza de Joshua como maestro, como líder espiritual del pueblo de Israel en tiempo pasado y en tiempo presente. Todo estudiante de las enseñanzas de Joshua, particularmente de sus dichos cortos, breves, dichos registrados, obviamente, en los escritos de los primeros discípulos, lo que el mundo occidental conoce como Nuevo Testamento, sabemos que, les decía, hay paralelos de sus dichos en otros escritos. Y en nuestros días, hay quienes están atacando la mesianidad de Joshua y, como siempre, pues, no atacan su mensaje, sino su persona. Y han estado diciendo que los dichos de Joshua fueron plagiados. O sea, que Joshua no es original en sus dichos, que Joshua simplemente es alguien que repitió dichos de otros maestros. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Pérdida de aprecio por las enseñanzas de Joshua registradas en los escritos de sus discípulos. ¿Por qué me gustaría hacer énfasis en este tema? Porque, en efecto, muchas personas hoy han estado teniendo acceso a información como esta, es decir, análisis profundo e histórico, contextual de las enseñanzas de Joshua, y muchos con escaso conocimiento se han dejado llevar por falacias, por engaños de quienes procuran con maldad opacar la imagen tan poderosa, tan trascendental que ha tenido este rabino de Nazaret a través de la historia. No solamente es el hombre con más impacto sobre la humanidad, pese a dos mil años de ausencia física, sino que es el rabino por excelencia que más seguidores tiene. Y entonces personas con poco conocimiento, cuando comienzan a adentrarse en lo que la gente llama las raíces hebreas y todo esto, tienen obviamente un buen deseo por informarse, pero se dejan guiar quizás de manera inocente por malos pastores, entiéndase, no pastores en el término cristiano, sino pastores de ovejas, es decir, malos guías, que desafortunadamente les dice todo lo que Joshua dijo ya fue escrito. Y Joshua no es más que un buen rabino en la historia y nada más. ¿Quieres ver la evidencia? Pues estudia un poco el Talmud y allí verás como los dichos de Joshua ya están recopilados allí. Lo que hicieron los discípulos de Joshua es una copia. O sea, pusieron en boca de Joshua enseñanzas que ya existían en el judaísmo previo a Joshua. Este es el mensaje. Así que yo, pensando en esta pregunta que me han hecho llegar y aprovecho la ocasión, entre paréntesis, envíenos vuestras preguntas. Debajo de este vídeo hay una sección de comentarios. Haga su comentario, haga su pregunta, la analizaremos y le daremos respuesta. Pues tomando esto en consideración, quise hacer una especie de colección de al menos 12 dichos de Joshua de Nazaret, extraídos del libro Mateo en hebreo. Y vamos a analizarlos. Porque se dice que estos 12 dichos ya fueron dichos anteriormente. Y que Joshua simplemente lo que ha hecho es un plagio. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que Joshua plagió? Estimados, no cambiemos de parecer tan rápido. No importa que la persona que nos transmita la idea, la nueva idea, el nuevo descubrimiento, sea judío o no judío, sea un rabino o un no rabino, hable hebreo o no hable hebreo. Por eso, hay que indagar en el texto en cuestión. Hay que analizar la temática. Deja de enfocarte en la persona. Si es elocuente al hablar, si no es elocuente al hablar, vamos a enfocarnos en la temática. Sin más, entonces, vamos a ir pasando uno por uno estos 12 dichos que he extraído del texto hebreo de Mateo. Y vamos a ir analizándolos. Si es verdad que es un plagio o si en verdad son originales de Joshua de Nazarat. Comparto en pantalla, entonces, los dichos. Vamos a ir leyéndolos poco a poco. Bien, el primero de ellos dice así. Sean sus palabras, dice Joshua de Nazarat, sean sus palabras sí, cuando sea sí. No, cuando sea no. Todo lo que se añada a esto es malo. Esto dice el rabio Joshua, recopilado en el texto hebreo de Mateo. Pues resulta que en el Talmud, en el tratado Babamitziah, está dicho a nombre de Rabí Yoseh, hijo de Rabí Yehuda Ben-Ilai, que tú sí seas verdadero y tú no seas verdadero. ¿Qué dicen los críticos de la mesionalidad de Joshua? Dicen claramente, Joshua ha copiado o quizás sus discípulos han puesto en boca de Joshua un dicho que ya es conocido en el judaísmo. No, aquí tienes la evidencia. Rabí Yoseh, hijo de Rabí Yehuda, ha dicho esencialmente la misma idea, la misma enseñanza. Estimados, ¿será cierto que Joshua plagió el dicho de Rabí Yoseh? También, analiza los textos en contextos para tu información. Rabí Yoseh, hijo de Rabí Yehuda Ben-Ilai, vivió en la última mitad del siglo II. Más de 100 años después de Joshua de Nasrath y sus primeros discípulos. Por lo tanto, Joshua de Nasrath no ha plagiado a Rabí Yoseh Ben-Arabí Yehuda Ben-Ilai. Así que no te dejes llevar por la cita fuera de contexto, la cita anacrónica. ¿Estás entendiendo, estimado? Espero que sea muy útil esta temática, este mensaje que te estoy enviando hoy. Tenemos 12 dichos. Pasamos al segundo. Joshua de Nasrath dijo, así está registrado en Toledo de Joshua, en crónicas de Joshua, el texto hebreo de Mateo. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia ha establecido en su mente, entiéndase, en su corazón, una unión íntima y lícita con ella. Pues, ¿qué dicen los críticos de Joshua de Nasrath? Ya un rabino lo dijo. Rab Sheshed dijo, en el Talmud de Babilonia fue registrado en el tratado Berajot, página 24a. Rab Sheshed dijo, cualquiera que contemple, que mire. El dedo pequeño de una mujer se considera como si éste estuviese contemplando las partes privadas. Y así dicen, lo de Joshua es un plagio. No te dejes engañar, estimado. Rab Sheshed vivió en el, a finales del tercer siglo y a inicios del cuarto siglo. Imagina, más de 200, prácticamente 300 años después de Joshua. Y sigamos. Otro dicho de Joshua de Nasrath. Si ustedes aman únicamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Acaso los desvergonzados no aman a quienes los aman? Ustedes, dice Joshua a sus discípulos, ustedes sean íntegros. Como su Padre Celestial es íntegro. ¿Qué dicen los críticos de la mesianidad de Joshua? No todos, evidentemente, pero aquellos que de manera burda tratan de burlarse de los incautos. Dicen, pues, ya tenemos ese dicho. Abba Shaul, un maestro registrado en el Talmud, en el tratado Shabbat, página 133b, Dijo algo similar. Abba Shaul dijo, tienes que ser similar al Todopoderoso. Como él es compasivo y misericordioso, tú tienes que ser compasivo y misericordioso. Estimado, estimada, Abba Shaul vivió cerca del 110, el año 110 de la era común y el 170. Más de 100 años después de Jehoshua de Nazaret. Así que, en términos de registro históricos, Jehoshua fue primero que Abba Shaul. Continuemos. Jehoshua de Nazaret dijo, cuando rueguen, no multipliquen las palabras. Eso está escrito en el texto hebreo de Mateo. El texto en griego de Mateo puede ser un tanto diferente. Quiero que lo tengan presente. Jehoshua dijo, respecto a la tefilá, a la oración, cuando rueguen, no multipliquen las palabras. Como hacen los sectaristas, quienes piensan que por la multitud de palabras serán escuchados. Ustedes, mis discípulos, no imiten a estos sectaristas, porque vuestro Padre Celestial conoce sus palabras antes de que le pidan. ¿Qué dicen los críticos de la mecenidad de Jehoshua? Algunos de ellos dicen, pues ya lo tenemos en nuestra literatura. Como si el Talmud fuese únicamente la literatura del judío rabínico. No, el Talmud es parte de la literatura de todo el pueblo de Israel. Es nuestra herencia. Seamos judíos rabínicos o no. Tanto el Talmud como los rollos del Qumran, todo esto es literatura que le pertenece a cada uno de los miembros del pueblo de Israel, estemos de acuerdo o no con lo allí registrado. Pero todo, las enseñanzas de Jehoshua, los escritos de Benzira, los escritos de eclesiásticos, por ejemplo, los escritos del Qumran, todo esto es literatura que le pertenece a cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Pues bien, te dicen, como decía, en nuestra literatura, en nuestro Talmud, en el Tratado Berajot, página 61A. Rabí Meir dijo, las palabras que uno siempre, las palabras de uno, o sea, del orante, siempre deben ser pocas ante el santo bendito sea. Como está dicho en Eclesiastes, no te apresures con tu boca y no dejes que tu corazón se apresure a pronunciar una palabra delante de Elohim, porque él está en los cielos y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Es muy similar a la enseñanza de Jehoshua que acabamos de leer, ¿cierto? Pues resulta que Rabí Meir vivió cerca del 139 de la era común al 163 de la era común, más de 100 años después de Jehoshua. ¿Quién es el auténtico? ¿Quién es el original? Basado en la evidencia escrita. ¿Quién es el original? ¿Rabí Josua o Rabí Meir? Evidentemente, Rabí Josua. Bien, continuemos. Y Josua de Nasrath dijo, si perdonan a otros sus iniquidades, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes sus iniquidades. Que dicen ciertos críticos de la mesianidad de Rabí Josua, que ya lo tenemos escrito en el tratado Rosh Hashanah, página 17a. Rabí Josua dijo, ¿Cuáles pecados perdona el Todopoderoso? Los pecados de aquel o de aquella persona que pasa por alto los pecados cometidos contra él. En efecto, el mensaje es el mismo de Rabí Josua de Nasrath, del Mashiach y de Rabí. Es exactamente el mismo principio. La cuestión es que Rabá vivió más de 200 años después de Josua de Nasrath. Específicamente, a finales del año 200 de la Era Común hasta a mediados del año 300 de la Era Común. Y Josua y su dicho antecede por mucho tiempo al dicho de Rabá. Pese a que la enseñanza esencialmente es la misma. Así que es una falacia. Así de claro, así de sencillo. Decir en este caso, por ejemplo, que Josua plagió a Rabá. Josua no conoció físicamente a Rabá. Ni los discípulos de Josua pudieron conocer, los primeros, conocer a Rabá como para copiar o plagiar la enseñanza. Ahora, pudiéramos decir nosotros lo inverso, ¿cierto? Como ellos nos atacan a nosotros y nos dicen, ustedes plagiaron y Josua plagió. Podemos decir nosotros con evidencia lo mismo. Al contrario. Rabí yo sé. Rabí me ir. Rabá. Ellos plagiaron a Josua. ¿Podemos decirlo? La respuesta te la voy a dar al final. No te apartes de la pantalla, por favor. Pasamos al otro dicho. Y Josua de Nazaret dijo, fíjense en las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni acumulan tesoros. Pero el Padre de ustedes las alimenta. No son ustedes, estimados discípulos, le preguntó a Josua. No son ustedes más preciados que las aves. ¿Qué encontramos en el Talmud? ¿Qué se nos dice? Rabí Josua plagió a Simón Ben Elazar. Porque está escrito en la Mishnah, en el Tratado Kiddushim, 4.14, Simón Ben Elazar dijo, ¿Has visto un animal o un ave con una profesión? ¿Con un empleo? No. Sin embargo, tienen un sustento sin angustias. Ellas fueron creadas para servirme, mientras que yo fui creado para servir a mi amo. Por lo tanto, seguramente mi sustento diario lo he de tener sin angustias. ¿Quién copió a quién? ¿Quién plagió a quién? Dicen los críticos, algunos de ellos. Enfatizo, no todos. Dicen algunos de ellos, que Josua plagió a Simón Ben Elazar. Resulta que Simón Ben Elazar vivió en el segundo siglo de la era común. Más de 100 años después de Josua. Sigamos. Josua dijo, Si el Todopoderoso viste al rastrojo que queda tras la ciega, que hoy está fresco y mañana seco y lo arrojan al fuego, por supuesto que los vestirá a ustedes el Todopoderoso. No sean gente de poca firmeza o de poca fe. Por lo tanto, si el Todopoderoso se ocupa de ustedes, no se angustien diciendo, ¿Qué comeremos o qué beberemos? Por todas esas cosas se preocupa el vulgo. Pero el Padre de ustedes ya sabe que necesitan de estas cosas. Que dicen algunos críticos de Josua. Ya lo dijo Rabí Eliezer. Rabí Eliezer dijo en el Talmud Babli tratado Sotá 48b, Cualquiera que tiene pan en su canasta y dice, ¿Qué comeré mañana? Es de los que tienen poca fe o poca firmeza. ¿Será cierto que Josua plagió a Rabí Eliezer? Para nada. Rabí Eliezer vivió a finales del primer siglo y a inicios del segundo siglo. Es decir, posterior a Josua de Nasrath. Continuemos con otro interesante dicho. Josua de Nasrath dijo, No juzguen y no serán juzgados. Con la severidad que juzguen serán juzgados. Y con la medida que midan serán medidos. Que dicen algunos críticos de la mesinidad de Josua. Y Josua plagió a Rabí Avin. Rabí Avin dijo, Todo el que juzga a su compañero será sentenciado primero. Entiéndase por el creador, por el hacedor. Tratado talmúdico, Rosh Hashanah, página 16b. Para nada. Rabí Osua no pudo plagiar a Rabí Avin. Porque Rabí Avin vivió en el siglo cuarto de la era común. Sigamos. Rabí Osua dijo, ¿Por qué ves la astilla en el ojo de otra persona? ¿Y no ves el tronco que está en tus ojos? ¿Cómo puedes decir a otra persona? Espera un momento y saco la astilla de tus ojos. Cuando el tronco está en tus propios ojos. ¿Qué dicen algunos críticos de Josua? Ya lo dijo Rabí Tarfón. En el tratado talmúdico. Aragim, página 16b. Rabí Tarfón dijo, Me sorprendería si hubiera alguien en esta generación que pueda recibir amonestación. Pues si alguien amonesta diciendo, quítate la astilla de entre tus ojos. El otro le diría, quita el tronco de entre tus ojos. Evidentemente, Jehoshua no pudo copiar o plagiar a Rabí Tarfón. Porque éste vivió a finales del primer siglo e inicios del segundo siglo. Pasamos a otro dicho. Jehoshua de Nasrad dijo, Felices los compasivos, porque recibirán compasión. Pero Rabí Gamliel, hijo de Rabí Uda Anassi, autor o compilador de la Mishnah, dijo, El que tenga compasión con las criaturas recibirá compasión del cielo. Entiéndase del Todopoderoso. Así está escrito en el tratado talmúdico Shabbat, página 151b. Resulta que Rabí Gamliel, hijo de Rabí Uda Anassi, vivió en el tercer siglo de la Era Común. Evidentemente, Jehoshua no pudo plagiar el dicho de Rabí Gamliel. Pudiésemos decir lo opuesto, que Rabí Gamliel plagió el dicho de Jehoshua. Al final, te doy mi opinión. Veamos otro dicho más. Recuerden, hoy estamos analizando solamente doce dichos de Jehoshua de Nasrad. Jehoshua de Nasrad dijo, Cuando hagas tu justicia social, o sea, tu sedacá, tu caridad, se dice también en español, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu justicia social, tu sedacá, quede en secreto. Y tu padre, que ve en los secretos, te premien. Dicen los críticos, Rabí Elazar ya lo dijo, el que realiza sedacá en secreto es más grande que el propio Moshe Rabbenu. Tratado talmúdico Babá Batra, página 9b. Resulta que Rabí Elazar vivió a inicios del siglo II. Evidentemente, Rabí Elazar no plagió a Rabí Elazar. Llegamos ahora, quizás, al dicho más crítico. Este es la regla de oro. El dicho acerca de la regla de oro. Todos sabemos que Jehoshua dijo, Todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Lo repito, en positivo, hacer todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Resulta que en el Talmud de Babilonia, en el tratado Shabbat, página 29b en adelante, se atribuye a Gilel, quien vivió un siglo antes de la era común, hasta inicios del primer siglo de la era común, se le atribuye a este maestro Gilel el siguiente dicho, como lo pueden ver en pantalla, Lo que desprecias, no lo hagas a tu compañero. O, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero. Pero resulta que existe otro tratado arabínico llamado Avod de Rabí Natán, en el que este mismo dicho, atribuido a Gilel, se le atribuye en su lugar a Rabí Akiva. Y resulta que Rabí Akiva vivió mucho después, como un siglo después, de Gilel. Rabí Akiva vivió entre el año 40 al 134 de la era común. La pregunta es, ¿cuál de los dos? La mayoría, pues, dice Gilel, es el autor del dicho. En muchos casos, para contrarrestar a Joshua o para exponerlo como alguien que plagió la enseñanza de Gilel, pese a que Joshua lo dice en positivo, repito, lo que quieras que hagan por ti, hazlo a los demás. Y en este caso, el dicho talmúdico es negativo, expresado en forma negativa. Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. ¿Quién es el autor? Gilel o Rabí Akiva. Según la evidencia histórica, perdónenme. Según la evidencia histórica, el autor del dicho rabínico es Rabí Akiva, no Gilel. Rabí Akiva, quien nació en el año 40 y murió en el 135. ¿Por qué digo esto? Porque el Talmud Babli, el tratado Shabbat, por ejemplo, aunque sí es mucho más conocido que el tratado rabínico Abod de Rabí Natán, el Talmud fue finalizado entre los siglos 6 al 8 de la era común, o sea, 700 años después de la vida de Gilel. En efecto, es posible que se haya preservado oralmente y de forma escrita la enseñanza de Gilel y luego recopilada, transmitida en el Talmud, 700 años después de Gilel. Pero resulta que Abod de Rabí Natán, este otro escrito, fue realizado en el siglo III, conjuntamente, aproximadamente en la misma fecha de la Mishná. Y en Abod de Rabí Natán, el dicho, no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti, se le atribuye a Rabí Akiva. Así que lo más probable es que Rabí Akiva sea el autor de este dicho y no Gilel. Pero aún así, ¿quién realmente es el autor de este dicho, de esta regla de oro, pero expresada en forma negativa? Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Señores, en la historia de Israel, aquí está la evidencia. Ni Gilel, ni Rabí Akiva. Lo comparto en pantalla. Nada más y nada menos que Tobía, o en español Tobías, quien vivió mucho antes de Gilel, en el año 200 antes de la era común. Dijo Tobía, lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Si gustan leer, está en el libro que lleva el nombre de este hombre, Tobías 4.15. Así que si vamos a hablar de plagio, pudiésemos decir que, o sea, tanto Gilel plagió a Tobías o Rabí Akiva, cualquiera de los dos está plagiando. Pudiésemos decirlo si empleamos las mismas medidas absurdas que emplean los críticos de la mercenedad de Jehová. Pero, aclaro, en su forma negativa, en efecto, según la evidencia escrita, Tobías es el maestro más antiguo que expresó la regla de oro en negativo. Y, aclaro, esto es dentro del mundo de Israel, porque en otros círculos, en otras etnias, ya había sido expresado este principio de regla de oro, mucho antes, inclusive de Tobías. Pero, mientras Tobías puede ser identificado como el maestro más antiguo del pueblo de Israel que transmitió esta regla de oro en forma negativa, Y Josué de Nazaret queda, según la evidencia escrita, como el maestro más antiguo de Israel que transmitió la regla de oro en su forma positiva. Entiéndase, todo lo que quieras que los demás hagan por ti, hazlo también a ellos. Estimados, hemos terminado con este ejercicio de 12 dichos de Josué de Nazaret comparados con 12 dichos de otros maestros registrados en la literatura rabínica, sobre todo en el Talmud de Babilonia, y uno que otro en la Mishnah. Conclusión hasta aquí. La evidencia escrita apunta a la siguiente dirección, a la originalidad, autenticidad de Josué de Nazaret y estos dichos. Preguntaba anteriormente, ¿podremos decir entonces nosotros, como seguidores de Josué de Nazaret, como nuestro maestro distinguido, ¿podremos decir que el resto de los 12 maestros mencionados plagiaron a Josué, ya que evidentemente Josué es el maestro más antiguo? Mi respuesta a esto es no. Al menos yo, Abdiel, al menos yo no juzgaré a los 12 maestros presentados de la misma forma en que algunos en tiempos recientes desenfrenados por criticar todo lo que tenga que ver con Dios de Nazaret con algún tipo de complejo de inferioridad religiosa han caído en ridiculeces como estas de hablar incoherencias de hablar sandeces diciendo Josué copió al dicho del Rabino X Señor tómate un poquito más de tiempo y analiza el contexto histórico analiza las fechas para que no hables de forma insensata para que no hagas el ridículo en público yo voy a decir lo siguiente cuando se contextualizan todos estos textos los dichos de Josué los dichos de otros Rabinos en la literatura Rabínica cuando yo Abdiel contextualizo todo esto mi conclusión es la siguiente y quiero que este es el mensaje con el cual nos quedemos tras esta crítica que he hecho todos estos maestros tienen algo en común una sola Torah un solo Dios y son parte de un solo pueblo y comparten la literatura en común o sea tenemos ya cuatro cosas que comparten todos estos maestros y Josué de Nazaret y el resto Torah Dios pueblo literatura ancestral por lo tanto estimados y estimadas es obvio es razonable que existan similitudes en los dictámenes en los dictámenes o en las conclusiones filosóficas de estos maestros inclusive conclusiones halágicas es obvio porque tienen mucho en común sus fuentes son en común aún así aún así estoy seguro que alguno pudiese decir bueno perfecto Abdiel pero en todo caso hemos visto tú mismo has compartido que Josué es único en sus dichos ¿por qué? porque mira has evidenciado que existieron otros maestros sí después que él y Josué pero existieron otros maestros que llegaron a las mismas conclusiones así que Josué no es este ser único este rabino único en la historia con sus enseñanzas respecto a ello y para concluir me gustaría decir lo siguiente lo que hace único a nuestro maestro en común a Rabí Josué de Nazaret en este caso en estos 12 dichos es lo siguiente que mientras estos 12 dichos tan trascendentales tan verdaderos tan judíos se encuentran en una sola persona en él en un solo rabino en Josué de Nazaret por otra parte requerimos de 12 rabinos que vivieron después de él para poder como se dice reunir estos 12 dichos que encontramos en la boca de Josué de Nazaret y creo que esto dice mucho de la grandeza de Josué como maestro como líder espiritual del pueblo de Israel en tiempo pasado y en tiempo presente espero estimados que esta enseñanza que esta reflexión que estos análisis sirvan para afianzar aún más nuestra firmeza en nuestras convicciones en lo que creemos en lo que decimos que es verdad espero que sea de beneficio para cada uno de ustedes no me voy a despedir sin antes recordarles estimados que todo esto que yo he hablado ha sido una pizca nada más de lo que se encuentra ya registrado editado publicado en el libro crónicas de Josué una traducción del hebreo al español de Mateo en hebreo con comentarios con apéndisis que les ayudan a comprender el contexto de los textos de las expresiones idiomáticas y demás todo esto que hemos analizado ya se encuentra en el texto así que te animo si te gusta el análisis serio no simplemente leer por leer y sacar una cita de contexto y decir en el Mateo capítulo tal verso tal dice esto no analizarlo en contexto que te sirva para fortalecer tu creencia en que Josué es el Mashiach en que hay verdad en sus palabras te animo a que adquieras el libro crónicas de Josué por supuesto también encontrarás otra literatura que te ayudará en tu crecimiento espiritual también decirte que recordarte que en Facebook tenemos un sitio llamado Naxalatismo Oficial nos puedes visitar y ahí hacer tus preguntas también y compartir con el resto de la comunidad estimados agradezco sus palabras y me voy a despedir entonces hasta una próxima transmisión el día de mañana no estaremos transmitiendo pero si quieres saber cuándo vamos a transmitir y quieres estar en una transmisión en vivo como en este momento te animo a que te suscribas al canal de Naxalatim TV y así YouTube pues te informará que viene una próxima transmisión también te voy a pedir por favor si te ha gustado toda esta información deja un like porque esa es la manera en que YouTube se lo recomienda a otras personas así que si fue de beneficio para ti deja un like también comparte el enlace con otros a través de las redes sociales y eso nos ayudará en gran manera sin más entonces me despido y será hasta muy pronto te deseo muy buenas noches hasta la próxima chau Gracias por ver el video.